Dios, tú eres mi sustento, a mi vida de aliento, tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma, al pronunciar tu nombre, la tempestad se cae. Dios, 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 el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, quédate en mí, santo Espíritu. Quédate en mí, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí. Escólleme y úsame Para alza extraña a ti Yo solo quiero cantar Para ti Señor Y vivir a entregar Como ofrenda de amor Y levantando el corazón Lo brindo a tus pies Me entrego totalmente Como tu siervo fiel Abre tu mirar a Dios Y yo te alabaré En el sacrificio vivo Te doy todo mi ser Abre tu mirar a Dios Y yo te alabaré En el sacrificio vivo Te doy todo mi ser Que el niño sea de ti En tu presencia Venimos a doerte En el Espíritu y verdad Para llenarnos Para llenarnos de tu gracia Y tu bondad Para agradecer Tu misericordia Tu misericordia Reunimos ante ti En tu presencia En el Espíritu y verdad En el Espíritu y verdad Gloria a Cristo Jesús Gloria, Gloria Gloria a Cristo Jesús Cristo, quiero adorarte Siempre, con todo mi ser Yo te adoro, mi Dios Quiero siempre amarte Cantarte Pues tú eres mi Dios Eres mi inspiración El amo y te bendigo Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Te alabo y te bendigo Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Quiero ser suficiente Y venceré Sólo tu gracia Me ha sostenido Sólo tu gracia Me ha sostenido Que aún en mí De mi vida Tu poder Se hace más fuerte Y su gracia Es el poder Que me sostiene Que me sostiene Y en mí